Buenos días, ¿cómo estás hoy? Buenos días, Radelsi. Muy bien. ¿Cómo te sientes tú? Estoy bien. Perfectamente bien. Cada vez que te hago esa pregunta siempre dice que estás bien, ¿no? ¿Es correcto? Siempre lo estoy. Es decir que nunca estás mal. ¿Es correcto? Claro, pero es cuestión mía. ¿Sabes? Entonces, si tu respuesta a esa pregunta siempre es estoy mal o no estoy bien, si se lo dices a la persona incorrecta, lo van a interpretar como que es una queja, como que te quejas mucho o de que estás solicitando ayuda. No lo ven como que quieras quizás hablar del tema, pero eso si se lo dices a la persona incorrecta. Y como ya yo no sé cuál es la persona correcta, pues siempre digo estoy bien. Pero, ¿puedes cantar conmigo? Ser sincero, ¿sabes? Claro, eres con quien más comparto. Tú has sido mi aliada en la mayor parte de mi vida, por supuesto. ¿Y cómo lo pasaste anoche? ¿Te sentiste bien? Ah, yo diría que sí. Algo de música, mirar memes, redes sociales, fotos. Algunos con cara de no querer fotos, pero tienen que tomársela. Y, por favor, tú sabes, porque tú estabas ahí conmigo. Te lo pregunto porque a veces te reconectabas, te ibas. No sé cómo puedes estar tanto tiempo conmigo. Si puedes ir con alguien más a otro lugar. Pues sí, pero sería lo mismo, ¿no? Aunque fuese con alguien en algún lugar, pues ibas a estar ahí presente. Y sería eso demasiado estresante. Uno es dueño de su propio destino. Aunque a veces él como que toma su propia rienda. Es muy desgraciado y hace lo que le dé la gana. Toma la rienda y hace lo que le dé la puta gana. Yo pienso igual, pero ¿sabes que habrá personas en las que puedes confiar, no? Gente con la que puedes contar. Claro que sí. Claro que sí. Las hay. Muy pocas, pero sí las hay. Mira, hoy día ya debes comprar atención. Tienes que pagar por afecto falso. Es complicado porque es como ir al supermercado y hacer la compra. Compras todo, rellenas bien, pero cuando se acabe la mercancía y no puedas comprar más, ya. Ahí se acabó todo. Y la verdad es que para sentir eso, para sentir eso y sentirme de esa manera, te prefiero a ti. Fría, cruel, oscura, pero sincera. Bueno, se siente bien escuchar eso. Hay personas que no saben vivir conmigo. Es que la verdad no tienen amor propio. Quizás temen a ellos mismos y no todos pueden manejar eso. De verdad que sí. Entonces, ¿te sientes bien así? ¿Seguro que estás bien? Yo siempre estoy bien. Siempre estoy bien. Gracias. 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 Gracias.